Ok. Bueno, esperemos unos tres, dos minutos, dos minutos más. Tenemos acá para que entre por ahí unas cuantas personas más. Buenas tardes a Gustavo Blancini. Esperemos a ver unos minutos y comenzamos con el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me dirán ustedes si comenzamos? Sí, ya, yo creo que ya está bien. Vamos a comenzar a la presentación y yo me estoy tardando en la sala. Perfecto. Tengan ustedes muy buenas tardes. En el día de hoy les tenemos un invitado, el cual espero disfruten mucho. Él es Juan Felipe Correa Mesa. Él es fisioterapeuta de la Universidad Felipe Ezes y estudió maestría en la Universidad Nacional de Colombia. El cual nos va a presentar, pues, lo que fue su trabajo de tesis de grado, la cual es la prevalencia de lesiones en los deportistas de alto rendimiento de Colombia. Los tenis mesistas. Esta presentación también nos va a mostrar mucho su experiencia como jugador, que fue supremamente destacada. Él fue campeón nacional en varias paradas. Además, fue campeón infantil, juvenil, sub-21 y varias de mayores. También tuvo experiencia entrenando en China y jugando en Europa de manera juvenil. Y a nivel interno de Colombia, también fue una persona supremamente destacada jugando con Antioquia y un tiempo con Boyacá. Él es uno de los representantes que en los últimos 10 años ha podido hacer todo el proceso completo con Colombia. Y, pues, te dejo para que, dejo a mis compañeros para que puedan hacer la presentación y Felipe, para que tú estés presentes. Listo. Muchas gracias por la invitación. Voy aquí a compartir entonces la pantalla para que veamos entonces. Listo. Bueno, siempre he enfocado, pues, mi educación más que todo hacia la parte deportiva, hacia la parte de fisiología y fisioterapia del deporte, pero enfocado más que todo en el tenis de mesa. Entonces, a partir de aquí vamos a mirar la tesis de mi maestría y también vamos a mirar otro estudio también que está en este momento en proceso de publicación. La tesis de mi maestría es la prevalencia de lesiones en tenis de mesistas de alto rendimiento en Colombia. Vamos a ver muchas cosas que están influyendo en la lesión en esta población de estudio. Entonces, este es el contenido que vamos a tener, donde va a haber un marco conceptual, antecedentes, una formulación de problemas, los objetivos, las variables de estudio, la metodología. Y más que todo vamos a estar enfocados en los resultados. Los resultados es donde más nos vamos a detener, la discusión y vamos a ver entonces el otro estudio que yo les mencioné. Entonces, en el marco conceptual, tenemos que tener en cuenta que sabemos que el tenis de mesa es un deporte que en la caracterización se clasifica como un deporte de raqueta, mundial, olímpico, con patrones acíclicos. A lo que me refiero con patrones acíclicos es que no son patrones repetitivos o mecanizados, por ejemplo, como los 100 metros planos. Vemos que los 100 metros planos es un deporte totalmente cíclico, mientras que en el tenis de mesa vemos que hay movimientos explosivos, movimientos de gran velocidad, en poca duración. Lo que eso genera pues es la potencia. Y a partir de ahí entonces se generan esos movimientos de precisión, velocidad y coordinación que pueden ser movimientos que si no se tiene un biotipo adecuado o una formación a nivel muscular adecuada, puede aparecer las lesiones. Y vemos que esto es muy común, que en muchos deportistas, inclusive en otros campeones nacionales que no hacen absolutamente nada de preparación física, con un deporte que requiere estas capacidades acíclicas. Es muy, muy fácil favorecer, combinando esos dos factores, la aparición de lesiones. Y esto aquí que podemos ver, esto es del 2016, pero yo estoy muy seguro que de aquí al 2020 no hay mucha variación. Y es que si nosotros vemos en esta base de datos que fue FADMED, nosotros buscamos por medio de estas palabras claves, que es músculo y tenis de mesa, sistema músculo esquelético y tenis de mesa, tejido conectivo y tenis de mesa, lesiones y tenis de mesa. Solamente hay cuatro artículos hasta el 2016 que hablaban de las lesiones y el tenis de mesa. Pero artículos que estaban en inglés y que hacían parte de una base de datos seria con una rigurosidad científica y metodológica para poder ser publicados. En cambio, si nosotros vemos, por ejemplo, en Google, aparece muchos tipos de literatura gris, me refiero a literatura gris que no son revistas indexadas, que no son revistas con una rigurosidad científica, no todas, pero la mayoría no son una metodología estricta para poder extrapolar unos resultados. Y nosotros podemos observar que solamente hay 18 artículos publicados en literatura gris que hablan de la prevalencia de lesiones. Dentro de este artículo está, pues, obviamente la revista ITTF, que en el momento, pues, no es una revista indexada o que aparezca, pues, en la revista, pues, por ejemplo, en las bases de datos de FADMED, por ejemplo. Entonces, eso es un llamado a que nosotros vemos el vacío del conocimiento que no solo es a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, porque es que la mayoría de estos estudios están en mandarín, que es muy difícil, entonces, lograr, pues, la interpretación, porque además de que están en mandarín, son resultados con una población totalmente diferente a nosotros. ¿Diferente en qué sentido? Diferente en metodología de entrenamiento, diferente en el biotipo, en la alimentación, en condiciones climáticas, en fin. Entonces, todo esto, no podemos usar esos datos para, por ejemplo, nosotros decir, vamos a aplicar esta metodología de entrenamiento que aplican en China. Es totalmente erróneo y eso no podemos regirnos bajo un estudio científico serio, porque son muy poquitos los que hay en Latinoamérica. Entonces, esta es la invitación que miren, el vacío, el conocimiento que hay para nosotros empezar a investigar en toda esta área, en el tenis de mesa. Son muy poquitos artículos publicados. En total, pues, estos son algunos de los que yo puedo estudiar. Observamos que hay diferentes tipos de lesiones que se afectan. La lumbalgia es muy común, la lesión de rodilla, la epicondilitis, la tenosinoitis del kerbain, el manguito rotador, artrosis de rodilla o condromalacia patelar. Las rodillas son muy comunes afectadas en el tenis de mesa, igual que el hombro, el codo y la parte lumbar. La espalda baja, entonces, esos son como los que uno ha visto que más se lesionan. Entonces, a partir de ahí, de estos lugares de lesión, ya podemos empezar a mirar hacia dónde nosotros enfocar nuestra preparación física o nuestro fortalecimiento. Ya empezamos a tener unas claves de cuáles son las regiones que más se afectan. Para aquí, como aquí todos, pues, hay algunos que son deportistas. Voy a explicar, pues, muchas cosas que para algunos pueden ser básicos, pero para otros es un conocimiento que es ajeno, pues, al área de ellos. Entonces, la tenosinoitis del kerbain es un dolor aquí en toda la apófisis estiloides del radio que se afecta el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, en donde si ustedes ven y le hacen esta prueba a los tenimesistas, que coge con el hombro y flexiona a 90 grados, con el pulgar dentro de las manos, que aquí lo muestro, y lo cogen y bajan, con la mano dominante, obviamente, con la que juegan, puede ocasionar muchos dolores en muchos tenimesistas. Y esa es la prueba, se llama la prueba Filkinson, que es una prueba para diagnosticar esta tenosinoitis del kerbain. En un estudio, mostraron que 19 atletas tenían este tipo de lesión. Y entonces, al principio, no se dan cuenta porque puede ser como un dolor muy leve, pero el problema es que cuando esto se vuelve crónico, esta tenosinoitis se va de cirugía. Y después de cirugía, ya el deportista tiene que esperar un tiempo para volver a jugar. Y la cosa es que se demora mucho para volver a retomar la parte física, pero se demora aún más la parte psicológica, donde volver a competir nuevamente con los nervios, con la presión que me están viendo y no estoy bien entrenado y todo eso, genera una demora aún mayor que inclusive la misma lesión. Entonces, la idea es que aquí se viene la formulación del problema. ¿Qué es lo que pasa? La lesión en los deportistas, ¿por qué afectan tanto? ¿Y por qué se están generando tanto? Que ahorita vamos a ver cuánto es el porcentaje de lesionados acá en el tenis de mesa de Colombia. Esto es un deporte de 100 millones de federados. Sabemos que aquí la mayoría son asiáticos, pero la mayoría de estos deportistas élites inician desde la niñez. Y entre más se exponen al riesgo, obviamente, pues se aumenta la posibilidad de lesión. No se cuenta con unos estudios confiables en el momento con una rigurosidad científica. Son poquitos, los hay, pero son muy poquitos. Los estudios son en China, en Europa, lo que no podemos aplicarlo en nuestra población. Hay unas características morfofuncionales y otros escenarios. Entonces, no se pueden aplicar a nuestra población y la metodología de entrenamiento es totalmente diferente. Entonces, a partir de aquí podemos ver la problemática que se genera. Y además, cuando aparece la lesión, por la intensidad y el volumen del entrenamiento, hay una disminución del rendimiento. Y además, es una pérdida de la continuidad que, como yo decía, se afecta en múltiples esferas. O sea, no solo se aperta la parte física, sino la parte psicológica, para lograr que esa persona vuelva otra vez al nivel que estaba antes, en realidad es muy demorado. Entonces, lo importante de esto es mirar los factores. Primero, los datos epidemiológicos de una población que no se tiene. Por ejemplo, en el tenis de mes y más que todo en Colombia, no se cuenta con varios datos epidemiológicos. Lo que hace esto es mirar también los factores correlacionados. ¿Cuáles son los factores correlacionados? Se lesionan más las mujeres que los hombres. Se lesiona si eres obeso o no eres obeso, se lesionan más. Se lesionan más si entrenas más de cinco horas o menos de cinco horas, cuántos días a la semana. Todos esos factores correlacionados, hay que mirar cuál es la población más vulnerable de la lesión. Y ahí se toman acciones preventivas. Por ejemplo, debe ser diferente la preparación física de las mujeres que los hombres. Entonces, uno puede decir ahora, pues, por supuesto, eso es lógico. Pero a la práctica lo vemos. En realidad es muy poco. Esto, por ejemplo, en el fútbol se ha realizado de maravilla. En el fútbol se hacen todos los estudios científicos habidos y por haber. Y se tienen identificado cuáles son los grupos de población más riesgosa a sufrir lesión. Se carece de investigaciones del tenis de mesa donde hayan diagnósticos serios, por ejemplo, como el CIE-10, aunque ya es el CIE-11. Pero en realidad la mayoría de deportistas que están lesionados no saben ni qué lesión tienen. Entonces, dice, ah, me duele el hombro. Entonces, le dicen, ah, esa puede ser una tendinitis. ¿Cómo podemos garantizar de que sí es una tendinitis? O me duele el tobillo, es un esguince. Entonces, ahí hay que también entrar a la parte, pues, académica a profundizar un poco. Bueno, la distribución de una enfermedad que es la lesión en una población específica es muy importante tenerla en este momento. Y esto que es la invitación a todos, que es bases para futuras investigaciones. Entonces, que al final vamos a hablar de eso, de las futuras investigaciones, cómo se irá, pues, de ahora en adelante con toda esta situación que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Es estimar la prevalencia de las lesiones osteomusculares y el tejido conectivo entre animesistas de alto rendimiento de Colombia y sus factores asociados. ¿Cuál es el objetivo específico? Las características sociodemográficas de la población, muy importante. Las relaciones de las lesiones con la metodología del entrenamiento, con las características morfofuncionales y con las características técnico-tácticas. Cada una las vamos a esglosar. Entonces, tenemos las variables que se tomaron en cuenta. Edad, género, departamento, peso, talla y MC. Estrategia de juego, dominancia y agarre. En estrategia de juego, si es ofensivo o defensivo. En dominancia, obviamente, si es derecho o izquierdo. Y en el agarre, si es clásico o lapicero. Los tipos de lesión y frecuencia, pues, de entrenamiento. Cada uno los vamos a ir desglosando. Y esto es otra cosa que quiero que tengan en cuenta. Este es un estudio observacional descriptivo. O sea, de tipo correlacional. Entonces, ¿a qué me refiero? Que, primero, no podemos decir con este tipo de estudios que el que lesionó es debido al tenis de mesa. ¿Por qué? Porque es un estudio de diseño transversal. O sea, es una sola medida en el tiempo. No es un seguimiento como un ensayo clínico aleatorizado doble ciego que se hacen para uno decir, Bueno, debido a esto, usted tiene esto. Un premio Nobel de Medicina fue, tiene helicobacter, entonces tiene gastritis. Usted puede tomar licor, puede salir a trotar, puede no tomar licor, puede salir a trotar, puede alimentarse bien, puede ser sano, pero tiene helicobacter de malas gastritis. Este tipo de estudios no establece causalidad, pero es muy bueno porque establece una posible relación entre la lesión y la práctica de tenis de mesa. Entonces, es una base para empezar, por ejemplo, futuras investigaciones. ¿Cuántos se midieron? Fueron en total 178 deportistas que se midieron. Se hizo con un nivel de confianza, se sacó la muestra con un nivel de confianza del 90%. La población total se tomó el ranking, que en total fueron 449 deportistas. Y lo importante es que con este 90%, lo que quiere decir es que es un intervalo de confianza del 90%. O sea, es la confianza de que los datos que yo estoy buscando están entre ese intervalo. Esta es la ecuación que se utilizó para sacar la muestra y ya vamos a mirar entonces la población. Los criterios de la población, pues, escalafonado en el ranking nacional, deportistas que hayan competido de forma regular y exclusión, que salieron muy buenos deportistas por esto. De deportistas que practican otros deportes, además del tenis de mesa. ¿Por qué si nosotros no pudiéramos decir si en realidad la lesión era por el tenis de mesa o no? Se aumentaba el sesgo. Y tenimesistas en calidad de recreativos. ¿Cómo se recogieron los datos? A través de una encuesta. Se hizo una prueba piloto con los tenimesistas de la Universidad Nacional. Ellos no se incluyeron dentro de la base de datos. Simplemente se hizo para afianzar el instrumento y para poder entonces hacer las correcciones pertinentes. En realidad, pues, se realizó la estadística más que todo fue modelos de regresión de logística. Poder sacar la significancia estadística de los datos. La distribución de las frecuencias se hicieron, pues, más que todo para variables cualitativas y para variables cuantitativas medidas de dispersión y de tendencia central. Entonces, empezamos aquí. Con esta parte, que esta es la parte de los resultados, que es donde manos vamos a detener. Entonces, en el total de la muestra que yo recogí, fueron 141 hombres que equivalen al 79% y 37 mujeres que equivalen al 21%. La mayoría de datos que recogí fue Valle, seguido por Antioquia y seguido por Bogotá. Esto fue en la época que yo estaba haciendo la maestría en Bogotá. Entonces, me hacía muy fácil viajar a los diferentes departamentos y recogiendo la muestra. Bueno, aquí es importante tener en cuenta. Entonces, vamos a mirar el IMC. Sabemos que el IMC es la relación que hay entre la talla con respecto al peso. ¿Listo? Vamos a observar que este valor P significativo cuando es por debajo es 0.05%. O sea, quiere decir que cuando el valor da por debajo de 0.05, hay una significancia estadística y quiere decir que no es por datos al azar, sino que se puede confiar que es debido, por ejemplo, en este caso, que el aumento del IMC me provoca un aumento del 4% en la posibilidad de lesiones. Entonces, quiero que quede claro. Lo primero, si aumentamos una unidad de IMC, estamos aumentando en el deportista un 4% de posibilidad de lesión. Entonces, aquí nosotros podemos mirar que a medida que aumentamos de peso, estamos aumentando la probabilidad de lesión. Y aquí va la pregunta, ¿cuántos deportistas de alto rendimiento nosotros tenemos con sobrepeso en tenis de mesa? Y deportistas, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, Selección Colombia, que están con sobrepeso. Y vemos que este es un factor de riesgo para lesionarse. Entonces, ya los entrenadores saben que no solo se afecta la velocidad, no solo se afecta la fuerza explosiva, sino que también se afecta la posibilidad de lesionarse. Entonces, no solo es ir al nutricionista para bajar de peso y ser más rápido, es para darle continuidad a su carrera. Entonces, es muy importante hacer énfasis en estos deportistas que están aumentados de peso. Bueno, en cuanto al género, cuando yo pongo, y aquí yo les pido mucha atención, que esto es muy importante. El género no aparece significativo. O sea, no se lesionan más los hombres que las mujeres. Pero si yo controlo por edad, por ejemplo acá, si yo controlo por edad, me da algo totalmente diferente. Observamos que el valor P da 0.03. Entonces, da una significancia muy grande. Y dice que si yo comparo del género femenino con la misma edad, del género masculino, se lesionan mucho más las mujeres. Porque aquí el género masculino es un factor protector. Aquí hay un signo negativo. Y quiere decir que en realidad las mujeres tienen un aumento, una probabilidad de lesión 4%, un 47% por encima que el hombre. O sea, las mujeres se lesionan mucho más que los hombres cuando controlamos por edad. Cuando no controlamos por edad, no me da una significancia. Entonces, ¿qué es la tarea aquí de los entrenadores? Hay una categoría de las mujeres que se lesionan mucho con respecto a los hombres. Puede ser infantil, puede ser mayores o preinfantil. Bueno, ya cada uno pues mirará. Pero deben de encontrar esa categoría para prevenir más las lesiones. Porque mire, no comparo por edad y no me da significativo. Pero cuando meto la edad y comparo mujeres y hombres de las mismas edades, me sale que se lesiona mucho más las mujeres que los hombres. Porque aquí el género masculino es un factor protector al esto ser negativo. Entonces ya llevamos varias cosas. Uno, el IMC. Entre más aumento de peso, más posibilidad de lesión. Alrededor de un 4%. Y que las mujeres se lesionan mucho más que los hombres. Y obviamente todo esto vamos a mirar el por qué más adelante. ¿Qué puede ser que las mujeres se estén lesionando más? Entonces ya llevamos esos dos factores. IMC y el género. El tiempo de práctica. Miren eso. Aquí quiero que tengan en cuenta. Y es que la edad también es da significativo. O sea, entre más edad, más posibilidad tienes de lesionarse. Entonces, si tienes dos años más que otro tenimesista, tenés un 3.5% más posibilidad de lesión. Entonces, ahí ya empezamos a mirar quiénes deben de ser más juiciosos en cuanto a la prevención de lesiones. Los mayores o los preincuantiles. Entonces, aquí vemos que los mayores tienen que tener mucho cuidado en la prevención de lesiones. A medida que aumenta la edad, se debe de aumentar rigurosamente el entrenamiento para prevenir las lesiones. Como podemos observar acá entonces, esta es una variable que ya va IMC, género y edad, que se debe tener en cuenta. Sin embargo, acá, vemos que el tiempo de práctica aquí y la edad ya no me da significativo porque el tiempo de práctica y la edad son dos variables muy correlacionadas. Entonces, una enmascara la otra. El tiempo de práctica vemos la significancia tan alta que da. Igual que la edad en la anterior, como lo podemos observar. Los dos dan una significancia muy alta y quiere decir que entre más años de práctica lleves, que aquí son dos años, entonces si yo llevo dos años más jugando que mi compañero de tenis de mesa, voy a tener un 9% más probabilidad de lesión. Entonces, esos deportistas que llevan más tiempo jugando, a medida que llevan más tiempo, se debe de enfocar más su entrenamiento en la prevención de lesiones. Y aquí también quiero mostrarles que nosotros vemos que las horas al día da un valor de 0.05%. O sea, que entre más horas usted juega en un día, más posibilidad tiene para lesionarse. Pero miremos abajo, que dice horas-día. Entonces, nosotros podemos observar que horas-día da más significancia estadística cuando se quita el día por semana. Entonces, me voy a aclarar. Si yo entreno varias veces a la semana, eso no es un factor de riesgo para lesionar. Pero si entreno muchas horas al día, sí es un factor de riesgo para lesionar. Y eso es, por ejemplo, lo que yo hago, pero también lo que hacen otros deportistas. Porque es que si yo me lesiono, pues no me importa, porque yo voy a jugar cada seis meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un deportista requiere de continuidad? Yo veo deportistas que hacen esto. Son de la Selección Antioquia. Como no pueden entrenar todos los días, entonces van tres veces a la semana a doble jornada. Gravísimo. ¿Por qué? Mire, la posibilidad de lesión, si usted juega pocas semanas al día, pero esas semanas que va, usted juega muchas horas, se aumenta un 15% la posibilidad de lesión. O sea, eso es mucho. A lo que voy es que eso es una práctica común en muchos deportistas. ¿Qué son? No puedo ir toda la semana, sino que voy tres o cuatro días, pero esos días entreno cuatro, cinco, seis horas y después del entrenamiento siguen apostando la gaseosa, se quedan jugando, se quedan recuchando. Y ahí es donde se lesiona. Es mejor entrenar seis, siete días a la semana y entrenar dos horas, tres horas. Es un factor protector. Pero si nosotros vamos a entrenar doble jornada, tres veces al día, tres veces a la semana, eso va a ser un factor muy riesgoso para nosotros. Entonces, este es el llamado que ustedes, yo estoy seguro que en cada departamento, identifican a un jugador con estas características. Que no van, no van de vez en cuando, pero cuando van, sudan tres camisas y son felices. Entonces, ya saben ahí que si es un deportista, que se debe tener cuidado, que se debe proteger para un torneo, de ser muy pendiente de cuántas horas está jugando al día y cuántos días está yendo a la semana. Bueno, esto es algo para tener en cuenta. La dominancia, si es zurdo, derecho, tipos de agarre y estrategia de juegos, no fueron significativos. O sea que en realidad no se puede explicar la aparición de lesiones por este tipo de variables. Pero, no se puede decir que no afectan, ¿por qué? Porque sabemos que aquí hay muy poquitos zurdos. Uno, tipos de agarre, solo hay lapicero y clásico. Y lapiceros hay muy poquitos para poder nosotros sacar una conclusión. Y estrategia de juego, también es muy importante. ¿Por qué? Porque en la estrategia de juego hay más jugadores ofensivos que defensivos. Defensivos también sabemos que son contaditos. Entonces, no podemos decir que estos son en realidad más, se afectan más que los otros. Habría que ver en una población donde haya una distribución más balanceada, igual de defensas que ofensivos, igual de lapiceros que clásicos. Entonces, esto pues queda abierto. La parte que más se lesionan, ¿cuál es? El hombro. Es la estructura anatómica que más se lesiona. Estamos hablando aquí del hombro con un 16%, 17%. Después sigue rodillas, que es con lo que nosotros mirábamos en la fase de datos anteriores, 16%. Codo, 9%. Espalda, también 9%. Tobillo, también un 9%. Y ya las otras estructuras anatómicas empiezan pues como a crecer. Pero en todos los estudios que nosotros hemos visto, vemos que es un 17%, 16%. Hombro, espalda, codo, tobillo, que son unas estructuras anatómicas más, en sí, más lesionadas. El número total de lesiones fueron 129. Pero aquí estamos incluyendo los deportistas que se lesionaron varias veces. Entonces, hay deportistas que en la encuesta decían, no es que yo tengo tres lesiones. Entonces, se contaban tres veces. Ahora, hay 100 deportistas que no se lesionaron. O sea, un 56%. Y ojo con este dato. El 44% sufrió al menos una lesión. Esto es gravísimo. Estamos hablando casi que la mitad de la población ha sufrido algún tipo de lesión. Lo que equivale a 78 deportistas de la muestra que se sacó, que fueron 178. Entonces, nosotros podemos observar acá que en realidad esto es muy grave y hay que prestarle atención. Porque es que de dos deportistas buenos que tengo, lo más seguro es que uno se me va a lesionar. Y si yo lo pongo ya en esos términos, vemos cuántos deportistas han dejado de viajar. Que han dejado de viajar por una lesión. Que han dejado de generar títulos. Que han pensado en retirarse porque no han podido recuperarse después de una lesión. Por departamento. En Antioquia, un 50% de los deportistas que se realizó la encuesta han tenido una lesión. Lo mismo, Bogotá un 44% y Valle un 41%. Mire que nosotros vemos en esos tres departamentos que no hay mucha diferencia. Casi son la mitad y en Antioquia la mitad. Y en Antioquia hay muchos de esos deportistas que me incluyo yo, aunque yo ya soy retirado, de que nunca vamos. Pero cuando voy me quedo jugando ocho horas. Claro, tome su lesión, vuelve y retírese para la casa. Porque es que esa forma no es algo que el cuerpo se vaya a adaptar para prevenir lesiones. El tipo de lesión que más se vio fue la tendinitis, la tendinopatía, fue la más común. Pero aquí hay un sesgo. No todos los deportistas están diagnosticados por un médico deportólogo, por un fisioterapeuta, por un educador físico. El hermano que hace pesas le dijo, ah no, eso es una tendinitis. Ah bueno, entonces ya él cree que tiene una tendinitis. Sin embargo, es algo para tener en cuenta que la tendinitis sí puede ser el tipo de lesión más prevalente. Entonces ahí cruzamos tendinitis con lesión del lugar de hombro. O sea, la más común fue el hombro, junto con la tendinitis. Tendinitis de hombro puede ser la lesión más común en tendinitis. Después, ¿qué sigue? Lesiones musculares benignas. ¿A qué se refiere eso? A espasmos musculares, a de tipo banda tensa o de tipo punto gatillo. De seguido del esguince y ya siguen pues otros como no especificadas y no diagnosticadas. Y aquí yo quiero mirar algo que miremos en el hombro, que es algo supremamente importante. Nosotros observamos que la tendinitis de hombro supuestamente volverá a lo que dice pues el estudio. En esta población de estudio, acuérdate que no podemos extrapolar en todas las poblaciones, es tendinitis de hombro. ¿Por qué se da tanto? Nosotros vemos que se han realizado en otros estudios. A mí me toca comparar los estudios de tenis de mesa que hago con estudios de otros deportes, porque no hay de tenis de mesa. Vemos que los rotadores externos de hombro, por ejemplo, mire esta media 132, esto es en newtons. Y los rotadores internos, vemos que el rotador interno de hombro tiene más fuerza que el rotador externo de hombro. Y obvio, porque es que mire que los rotadores internos de hombro son muchos, dorsal ancho, redondo mayor, subescapular, pectoral mayor. Y rotadores externos, el infraspinoso y el redondo menor. Son muy poquitos. Ese desbalance de fuerza hace que, por ejemplo, en el golpe de revés, que nosotros tenemos que hacer muchas rotaciones externas, sea un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque es que esos rotadores internos van a generar mucha contraposición para que usted no haga este movimiento. Entonces, ¿a qué voy? Que una posible explicación es la debilidad de los rotadores externos que tienen los tenimesistas. Muy importante hipertrofiar los músculos rotadores externos. Entonces, cuando se genera esa sobrecarga, esos movimientos repetitivos, sobre todo en entrenamientos, es cuando esos rotadores internos, que son más fuertes que los rotadores externos, me van a generar una lesión, una inflamación en el tendón. En el redondo mayor y sobre todo, perdón, en el manguito rotador y sobre todo en el músculo supraespinoso, el tendón es muy poco vascularizado. Casi no es bien vascularizado. Entonces, la regeneración de ese tendón es muy complicada. Y si usted se recupera rápido, lo más posible es que se siga lesionando ese músculo. Entonces, una forma, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo para que los deportistas, los entrenadores ya vayan a aplicar en su población específica, el fortalecimiento. Solo el fortalecimiento de los rotadores externos me va a generar una disminución significativa. Ya eso basado en otros estudios con otros deportes, en la lesión del manguito rotador. Entonces, por favor, para que eso se tenga muy en cuenta. ¿Qué otros? Entonces, además del hombro, se vio lesionado. Las mujeres. Aquí las mujeres deben de tener en cuenta lo siguiente. Las mujeres sabemos que tienen la pelvis más ancha por cuestiones después del parto. Al tener la pelvis más ancha, sabemos que las mujeres tienen un valgo fisiológico. O sea, las rodillas es más metidas hacia adentro. Es como lo que dicen Rodillo y Junto Pati Apartado, como lo dicen acá en Antioquia. Entonces, vemos que en el hombre no está pronunciada este ángulo. Entonces, ¿qué deben de tener en cuenta? Que este es un factor de riesgo en sí, fisiológico en las mujeres. ¿Cómo se puede minimizar ese riesgo? Hay un músculo que va desde la cresta ilíaca hasta la parte del trocánter, del fémur, en donde es el glúteo medio. El glúteo medio, con una hipertrofia del glúteo medio, un fortalecimiento del glúteo medio, vamos a disminuir este ángulo o este valgo fisiológico en las mujeres. Entonces, es muy importante ese fortalecimiento, ese fortalecimiento del glúteo medio para evitar las lesiones de rodilla en las mujeres. Otra clave que les doy aquí, yo solamente estoy mencionando la prevalencia de lesiones, pero estoy dando como unas claves para empezar una base para una futura exposición o para que puedan ir a aplicar desde el momento que se dé vuelta el tenis de mesa. La epicondilitis, muy común, ¿cierto? Tocó de tenista, que se da pues en todos los extensores de muñeca en esta zona. Aquí es muy importante el fortalecimiento previo también. Sabemos que lo que es, por ejemplo, el servicio o los golpes que requieren mucha muñeca, como el nene o el juego corto, genera mucha extensión y mucha potencia de estos músculos, porque son músculos que son muy delgados y tienen que actuar en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, aquí es muy importante otra prevención en cuanto a lo que usted esté trabajando en la preparación física en el codo. La lesión en el codo más común es epicondilitis. Entonces, por ahí empecemos a realizar una prevención. Entonces, hay unas claves importantes, prevención en el manguito rotador con los rotadores externos, prevención en la rodilla, tanto en hombres como mujeres, pero más marcado en mujeres, fortalecimiento del glúteo medio y el fortalecimiento de los extensores de muñeca para evitar el epicondilitis. La región lumbar, sabemos que la región lumbar se afecta mucho en los tenimesistas. Y vemos que no solo arrojó en este estudio la población colombiana, sino a nivel mundial. Sí ha visto que esos estudios se enfocan mucho también en la parte lumbar. Por ejemplo, Slaggir le tocó retirarse por dolor en la parte lumbar. Y vemos deportistas muy buenos. Pueblo Michael Mace le tocó por la rodilla retirarse del todo. Y intenta volver a jugar, pero ya sabemos que no va a ser lo mismo cuando él estuvo en su apogeo. Entonces, aquí esto es importante. En la espalda es supremamente importante realizar los isométricos, el fortalecimiento del core abdominal y los isométricos de los músculos paravertebrales de la zona lumbar. Aquí en la discusión yo solamente les quiero mostrar que es que lastimosamente, por ejemplo, yo quería buscar la edad. Otros estudios que digan que la edad en tenis de mesa, entre más edad se tenga, más se lesiona. Yo quería mostrar que eso también lo han buscado en otros estudios. No encontré. No quiere decir que no hay, pero no encontré, con una búsqueda con palabras claves. Entonces, me tocaba mirar con diferentes deportes, encontrar que en todos los deportes que yo busqué, en fútbol, en Hamilton, en tenis de campo, entre más edad se tenga, más riesgo tenés de sufrir lesión. Inclusive, también en el género se encontró en deportes, por ejemplo, como racquetbol, tenis de campo, gimnastas, se ha encontrado que las mujeres tienen esa prevalencia de mayor lesión. Cuando uno veía el por qué ellos miraban la interpretación de los datos de por qué las mujeres se lesionan más, sacaban a relucir el valgo fisiológico que ellas tienen, que es un factor porque la presión que se generan los cóndilos femorales sobre las mesetas tibiales es muy fuerte y también por la ruptura, posible ruptura del ligamento colateral interno. Entonces, ya saben que hay unos músculos claves a trabajar y con una población clave. Lo mismo, aquí sí pude encontrar con tenis de mesa que 303 deportistas aparecieron, que los que llevan más de 5 años de práctica tienden a lesionarse más que los que llevan menos 5 años de práctica. Entonces, es otra clave que nos da este estudio, pero eso también lo comparé, pues, obviamente, con otros deportes, porque, como le digo, el vacío en el conocimiento. Igualmente, las horas de práctica, entre más horas en tenis de campo se dio que aumentaban significativamente, casi este valor cero, los que entrenan más de 6 horas. Obviamente, estamos hablando que puede que 6 horas no sean entrenamiento, o puede ser dividido 3 horas en la mañana y 3 horas en la noche, o 4 horas de entrenamiento más 2 horas de jugar partidos, por ejemplo, que ustedes saben que es muy común en la liga, terminan el entrenamiento y se quedan apostando a la gaseosa, se quedan apostando a la platica, el caucho y todo eso, y eso es fatal, porque ya el cuerpo está fatigado y ya el cuerpo no tiene la misma resistencia para protegerse. Bueno, como aquí ya las lesiones no vale la pena reondear, sabemos que son más que todo hombro, codo, espalda, muñeca, son las lesiones más prevalentes que hay. Y miren aquí, por ejemplo, en tenimesistas en China, el 77% dio positivo a la prueba de Filkenstein, que es esta que les mostré con el pulgar adentro y hacían así, causaban un dolor y se dieron cuenta que eso sí es muy probable que sea por el tenis de mesa. Bueno, ¿qué es algo entonces que yo quería mostrarles acá como una especie de conclusión de esta parte? Observamos que nosotros tenemos un homúnculo motor. El homúnculo motor es la región del cerebro donde nosotros tenemos las representaciones de nuestro cuerpo. Entonces me hago explicar. La mano tiene una representación muy grande en nuestro cerebro. Lo mismo la boca. Podemos ver que la boca es muy grande, la representación que tiene en el cerebro. Por eso los niños se llevan toda la boca para poder explorar así su entorno, porque es la zona cerebral que más tienen desarrollada. Pero vemos que, por ejemplo, el antebrazo, el codo, no tiene una representación grande. No es tan sensible, por ejemplo, como la mano, que nosotros por la sensibilidad táctil lo desarrollamos mucho más en nuestro cerebro. Entonces yo quise decir, mostrarles como cuál es en un muñeco, cuáles son las formas más comunes de lesión. Entonces yo lo llamé el homúnculo tenimesístico. Primero, vemos que tiene canitas a lo que me refiero, que entre más edad, más posibilidad de lesión. Segundo, es mujer. Entre una mujer, si comparas una mujer que juega tenis de mesa con un hombre de la misma edad que juega tenis de mesa, hay más posibilidad de lesión en la que es mujer para lesionar. Vemos que, por ejemplo, el hombro. El hombro es el segmento anatómico más afectado, igualmente que el codo, igualmente que las rodillas. Entonces, acordemos que el hombro es un 17%, están las rodillas con un 16%, en fin. Y el tobillo también. Sin embargo, esto es como una muestra. Pero, ¿qué falta hacerle? Que sea obesa. Como vimos, la obesidad es un factor de riesgo para la lesión. Sin embargo, no quedaba bien cuando el dibujo se intentaba hacer pues como obeso. En este estudio, que yo quiero que tengamos en cuenta, es un estudio que está en proceso de publicación y es el porcentaje de graso y de masa muscular, su relación con la frecuencia de lesiones. Y miren aquí qué tan importante, en este modelo de regresión de Poisson, se ve que a medida que aumenta el IMC, a medida que aumenta el IMC, se aumenta la frecuencia de lesiones, como muestra aquí esta gráfica. Y también, muy importante, el IMC muchas veces es cuestionado que no debe tomarse como una persona obesa. Sabemos que en deportistas, por ejemplo, en levantamiento de pesas, son deportistas muy bajitos, con poquito porcentaje de grasa y con mucha masa muscular y obviamente el IMC les va a dar alto. Pero, en tenimesistas de Colombia, si hay una relación entre el porcentaje de graso y el IMC, y aquí vemos que igual, que a medida que aumenta el porcentaje de grasa, en los deportistas, en los tenimesistas, se aumenta la frecuencia de lesiones, como lo podemos ver en esta página. Entonces, por ende, si ven deportistas que tienen un IMC alto o que tienen un porcentaje de grasa avanzado o alto, tienen que tener más cuidado porque hay más posibilidad de que se lesionen. ¿Cuánto es más esa posibilidad? Como habíamos visto, un IMC alto por una unidad de IMC, que se aumenta, se aumenta el 4% de probabilidad de lesión. Y en el porcentaje de graso, por una unidad de porcentaje de graso, que se aumente, se aumenta un 2% la posibilidad de lesión. Pero esta gráfica me encanta y aquí viene el llamado a todos. A medida que hay más masa muscular, se disminuye la frecuencia de lesiones. Entonces, ya vemos aquí que la masa muscular es un factor protector a las lesiones. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo en todos los entrenamientos que el deportista es muy preocupado en calentar. No, tengo que hacer el calentamiento antes de jugar para no lesionarlo. En realidad, eso no es tan verídico. Miremos este estudio que es del 2004. Y mire ese estudio tan bacano que dice, estiramiento y la prevención de lesiones, una oscura relación. Entonces, este artículo habla que, inclusive, si usted hace un estiramiento pasivo, antes de entrar a jugar a la mesa, aumentase el riesgo de lesionarse. El calentamiento no se hace con el fin de prevenir una lesión. El calentamiento se hace con el fin de poner su cuerpo en condiciones óptimas para poder tener un mejor desempeño, más no para prevenir lesiones. La prevención de lesiones se hace mediante la hipertrofia muscular, como muestra esta gráfica. Cuando yo tengo un cuerpo hipertrofiado con buen porcentaje de masa muscular, lo más seguro es que voy a tener un factor de riesgo y un factor protector a la lesión. Se ha visto que, por ejemplo, cuando un atleta hace un calentamiento, tiene un mejor desempeño que el que no la hace. Pero no hay una diferencia significativa en la prevención de lesiones. O sea, el calentamiento se hace para tener un mejor desempeño en la mesa para no entrar frío. Pero no se hace con el fin de prevenir lesiones. Si usted quiere prevenir lesiones, tiene que hacer una preparación física con un volumen adecuado, una densidad y una intensidad adecuada, y así evitar de manera significativa la prevención de lesiones. Entonces, este es el llamado a que, por favor, la hipertrofia muscular para prevenir las lesiones. Y miramos que es de una manera significativa. A medida, da un valor P de 0.027, y a medida que aumentamos un 1% de masa muscular, el factor protector es de un 3% menos. O sea, nos vamos a lesionar menos un 3% en comparación al que tenga una unidad menos de porcentaje de masa muscular. Entonces, sabemos que es algo que se debe tener recurrente, y es cuántos de nuestros deportistas, usted sí los ve hipertrofiados y con una buena masa muscular. En realidad, son muy poquitos. Y estamos hablando de deportistas que están en la selección nacional, que uno no los ve hipertrofiados. Y el problema ahí es, bueno, ¿y por qué me sigo lesionando si yo caliento? Entonces, vuelvo y digo, el calentamiento no es sinónimo a que te vas a prevenir lesiones. La masa muscular, según en evidencia, sí lo es. Y aquí, por último, quería mirar entonces la grasa visceral. La grasa visceral, que es la que está por dentro aquí de los órganos internos, también es un factor que va a aumentar el riesgo de lesión. Como podemos ver en la gráfica, a medida que aumenta el porcentaje de grasa visceral, aumenta el promedio de lesiones. ¿Cuánto aumenta? En un 4%. Esta significancia no es al 5%, sino que es una significancia del 10%, lo que quiere decir que este dato no se puede confiar tanto como los del 5%. Hay mayor margen de error, pero ahí está pues como la puerta abierta a la investigación. Ha habido un aumento del porcentaje de grasa, aumenta por una unidad de porcentaje de grasa, aumenta un 4%. Este porcentaje de grasa visceral sube mucho, en los que ya están en su retirada. Vemos que los que están retirados, pero siguen participando en torneos nacionales, tienen como dicen por ahí su barriga o su índice, pues cintura caera y todo eso, se les ve su hiposidad en sus órganos internos, porque es que se ve la barriga, y ellos también son los que van, nunca entrenan, no hacen preparación física, y juegan un nacional el mismo día, juegan dobles, mixtos, individual, el cuadro, siempre eliminación, y obviamente se van a lesionar. Entonces, ya nosotros miramos que tenemos que tener cuidado, uno, el género, la edad, las regiones más comunes en lesionarse, el fortalecimiento, el porcentaje de grasa, el IMC, todo esto nos va a dar, en realidad, una base para futuras investigaciones. Son pocos los estudios que miran los factores de riesgo que nosotros podemos tener en la mesa, o en el ámbito del tenis de mesa, son pocos esos estudios que dicen, bueno, si usted es una persona que tiene un alto IMC, además es una mujer de tal categoría, vamos a realizar desde su plan de entrenamiento y de preparación física, por este lado, diferente a la de los hombres en la categoría preinfantil, o sea, debe ser diferente en cada categoría y en cada género, dependiendo a las cualidades y a las capacidades y obviamente a las alteraciones morfofuncionales que pueden tener cada uno. Ningún estudio utiliza el CIE-10 como diagnóstico, ahora está ya el CIE-11, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que es muy importante, muy, muy importante, que ojalá estos estudios se hicieran con el diagnóstico de un médico de portólogo, por ejemplo, que él dé fe de que si yo digo que tengo una tendinitis, que sí sea una tendinitis y que no vaya a ser otro tipo de lesión en el hombro, como un desgaste muscular, por ejemplo. La importancia de estos estudios es favorecer la práctica de los deportistas de una manera más segura. Sabemos que el deporte no es salud, lo que es el fitness y eso que de una manera pues bien orientada, sí genera una prevención en cuanto a las lesiones y en cuanto a qué mejora de la salud, pero el deporte de alto rendimiento busca son resultados, no busca una mejora de la salud, inclusive muchas veces va en contra de la salud, como nosotros vemos en muchos entrenamientos excesivos, sobre todo en China, como entrenan de una forma sin ningún tipo de rigurosidad, sino que eso es hasta donde usted se canse. Podemos ver entonces que a partir de aquí tenemos que tener en cuenta que aunque el deporte no es salud, la idea es practicarle de una manera que tampoco me genere lesiones graves y que me retome, por ejemplo, seis meses para volver, cuando no solo el cuerpo físico está afectado, sino también la parte psicológica que ya se le dificulta volver al entrenamiento. ¿Qué limitaciones hubo? Se puede dar un sesgo en la recolección de la información porque no siempre el deportista va a tener claro su tipo de lesión, por ejemplo, algunos deportistas entonces no pueden tener claro su origen de dolor músculo esquelético y aquí, como yo dije ahorita, el posible diagnóstico no fue realizado por un profesional idóneo. Entonces, pues eso era lo que yo les tenía para comentar en el momento.